Y bueno pues, un día más, que se va colando de contrabando. Y bueno pues, adiós ayer, y cada uno, a lo que hay que hacer. Tú enciende el sol, tú tiñe el mar, y tú descorre el velo que oscurece el cielo. Y tú ve a blanquear, la espuma y la nube, la nieve y la lana. Y tú conmigo a cantar la mañana. Tú a dibujar, el trigo y la flor, tú haces de viento, dales el movimiento y tú les das color. Tú amas a los montes, tú al pozo a baldear, y tú conmigo y el gallo a cantar. Que hay que empezar, un día más. Tire pa'lante, que empujan atrás. Y póngase el calcetín, paloma mía. Y véngase a cocinar, el nuevo día. Todo está listo, el agua, el sol y el barro. Pero si falta a usted, no habrá milagro. Si le falta a usted un día enfermo y con canas, ¿quién va a hacerle la cama y quién le peinará la frente y quién le lavará la cara? Si falta su risa, para echarlo a andar. Venga conmigo y el gallo a cantar. Que hay que empezar, un día más. Tire pa'lante, que empujan atrás. Y póngase el calcetín, paloma mía. Y véngase a cocinar, el nuevo día. Todo está listo, el agua, el sol y el barro. Pero si falta a usted, no habrá milagro. Gracias.